Hoy tuve que esperar por ti Yo he perdido la noción del tiempo Pero conquistarte fue vivir Y hoy se hizo realidad mi sueño Críe inevitable que es que va a pasar Y ya va cediendo y yo quiero más Te voy a comer A veces te voy a llevar Fui dentro Hoy te voy a amar Fui dentro Viviré las fantasías Que soñaba noche y día Con tu cuerpo Ahora puedo comprender por qué Porque tú no te estiró confianza Porque alguien te mintió Fui fiel Pero yo vine a curar tu alma Que dime inevitable que es que va a pasar Tú ya va cediendo Y yo quiero más Y yo quiero más Te voy a comer A veces te voy a llevar Fui dentro Hoy te voy a amar Hoy te voy a amar Te voy a comer A besos A besos A besos Comerte a besos Llegar muy dentro Te voy a comer A besos Besos Dame tan solo un momento Tú, 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 tú Sabes lo que quiero Te voy a comer A besos Besos Te voy a comer Te voy a comer A besos A besos Te voy a comer De los pies a la cabeza Hasta que amanezca Te voy a comer A besos A besos Te voy a comer La boca, los labios Todita Te voy a comer Te voy a comer A besos Acabarizos Comerte a besos Comerte a besos Poco a poco Despacito Voy a amarte Suavecito Así como te lo digo Hoy Como ese jueguito Comerte a besos Comerte a besos Suévere Te voy a comer A besos Te voy a comer Te voy a llevar Muy dentro Hoy te voy a amar Muy dentro Viviré las fantasías Que soñaba noche y día Con tu cuerpo Muy bien Muy bien Fuerte aplauso Querido Doria Bienvenido Muchas gracias Por compartir escenario Fúntale a mí Buleaban Bienvenido Quiero aprovechar Para mandar un saludo especial Para mi amigo Eduardo Allí en casita Que no puedo estar aquí Por el Está delicado de salud Bueno Seguimos Cumbia 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 Vamos a bailar Señores ¡Ey! Hoy es conmigo mucho quien te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, tú tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías mañana, ¿por qué? ¿por qué te fuiste? Si eres mi vida, mi amorcito Si eres el reino de todo y te quiero en mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te escribí por eso con las manos de tu colección Maldito el día en que rondiste mi corazón Y las palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Vamos a bailar en el casita Y el Flor Lívia va Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Si eres mi vida, mi amorcito Si eres el reino de todo y te quiero en mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Dime por qué, 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 Paredes, allá en España Salve especial, seguimos Seguimos recordando las canciones Esto es la new Bolivia Éxitos Vamos a bailar New Bolivia Baila chiquita Yo triste y tú riendo Tu alegre y yo sufriendo El día y tú la noche No solo son reproches Yo triste y tú riendo Tu alegre y yo sufriendo Pero tú estás tan dentro Tan triste como yo Cuando tú Te haces un vino como yo Y no No encontrarás a nadie Con el mismo amor Usted ya lo verá Las veces que te engañará Porque Nadie del mundo puede amarte Como yo ¡Ey! Baila chiquita Sabrosa Coisa New Bolivia Va Yo triste y tú riendo Tu alegre y yo sufriendo Yo día y tú la noche Tan solo son reproches Yo triste y tú riendo Y el sol y tu viviendo Pero tú estás tan dentro Tan triste como yo Porque en el fondo tú Estás sufriendo como yo Y no No encontrarás a nadie Con el mismo amor Usted ya lo verá Las veces que te engañará Porque nadie en el mundo Puede amarte Como yo Eso 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 ¿Cómo dice? Porque en el fondo tú Estás sufriendo como yo Y no No encontrarás a nadie Con el mismo amor Usted ya lo verá Las veces que te engañará Porque Nadie en el mundo Puede amarte Como yo Nadie en el mundo Puede amarte Como yo Nadie en el mundo Puede amarte Como yo Como yo Estamos atados Tú tienes un novio Yo tengo mujer ¿Qué vamos a hacer? A mí tú me quieres A ti yo te quiero Lo sabes muy bien ¿Qué vamos a hacer? Seguido ocultando ese amor Como siento Amor Debemos hablarles Debemos pedirles Nuestra libertad Amor Nadie tiene derecho A tenernos soltados al nido Sin alimentarnos Amor Tanto tiempo en este abandono Nos hechos sedientos De amor y cariño Amor Ya hicimos un hueco a la calma Y afuera encontramos Termina y pasión ¿Qué vamos a hacer? Ojalá nos comprendan la crucia Que sufrimos tú y yo ¡Eso! Y esa papita se ría ahí en casita ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Niudia! ¡Va! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estamos atados Si tienes un novio Yo tengo mujer ¿Qué vamos a hacer? A mí tú me quieres A ti yo te quiero Lo sabes muy bien ¿Qué vamos a hacer? Siguiendo ocultando ese amor Por más tiempo ya no puede ser Debemos hablarles Debemos pedirles Nuestra libertad Amor Nadie tiene derecho A tenernos soltados al nido Sin alimentarnos Amor Tanto tiempo en ese abandono Nos hechos sedientos Mi amor y cariño Amor Ya hicimos un hijo A la caula Que allá afuera encontramos Tenura y pasión ¿Qué vamos a hacer? Ojalá nos comprendan la crucia Que sufrimos tú y yo 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 Ojalá nos comprendan la crucia Oye, vamos a poner más alegría, señores El ritmo de la cumbia Subimos en la alegría, el sabor Vamos a seguir recordando Todos los éxitos de la New Bolivia Band Seguimos con más canciones Bailamos ahí en casita Vamos a bailar ¿Cómo dice? ¡Ey! ¡Ey! ¡Y sigue! ¡Toma fuerza! ¡Con la New Bolivia! ¡Va! Hoy nos amaremos Hoy nos quedaremos Hasta que amanezca Hoy no viviremos Y que nos importa Que absurdo parezca Nos amamos Esa es la verdad Nos queremos Es la realidad Lo demás Que importa Hoy nos amaremos Hoy navegaremos Con el alma abierta Olvida a la gente Ellos ya necesitan Cerrar la puerta Este amor No es fácil de encontrar No lo vamos a sacrificar No mi amor Como dice Amame Y déjame amarte A mi manera Tómame Sediendo de ti Mi cuerpo espera Amame Y déjame amarte A mi manera Y que diga la gente Lo que quiera Hoy nos amaremos Y amor Hasta el amanecer Con la New Bolivia ¡Va! ¡Va! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sala! Hoy nos amaremos Hoy nos quedaremos Hasta que amanezca Hoy no viviremos Y que nos importa Que absurdo parezca Nos amamos Esa es la verdad Nos queremos Es la realidad Lo demás No importa Hoy nos amaremos Hoy navegaremos Con el alma abierta Tu cuerpo está frágil El mío se teca Y la mañana es fresca Este es un vicio El tiempo para amar No lo vamos a sacrificar No mi amor ¿Cómo dice? Amame Y déjame amarte A mi manera Tómame Sediendo de ti Mi cuerpo espera Amame Y déjame amarte A mi manera Y que diga la gente Lo que quiera Amame Y déjame amarte A mi manera Tómame Sediendo de ti Mi cuerpo espera Amame Y déjame amarte A mi manera Y que diga la gente Lo que quiera Seguimos Seguimos Saludos cordial Para mi madre Gracias a la madre Años Durán Para mi padre Gilberto Arauz Mendoza Seguimos bailando Seguimos gozando Esa es la nueva Seguimos bailando A mi manera A mi manera A mi manera A mi manera Y no volveré, que ya volveré contigo, ya no Diviértete, emborránchate, eso sí lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada, nada, infiel? Fue difícil entender que no me querías Qué gran error, haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Si es bien o es igual, ¿qué te puede importar? Que lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, yo ya volveré contigo, ya no Diviértete, emborránchate, eso sí lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada, nada, infiel? Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error, haberme entregado tanto a ti Mira, mi linduita, una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Ay, pero ya no, ya sé que tú no me querías Ay, eso Seguimos, seguimos Vamos a seguir bailando Como la están pasando allá en casita Saludos para todos los amigos, seguidores de la New Dia Band Esto suena Oye Seguimos bailando Vamos con las palmas y rígan Ay, qué rico Vamos con las palmas y rígan Lloro por quererte Por amarte y por besarte Lloro por quererte Por amarte y por besarte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Y seguimos Para los mismos de la 21 Fabio Jorge Eric Seguimos Lloro por quererte Lloro por quererte Y me abandones, cariño Por amarte y por besarte Por amarte y por besarte Lloro por quererte Nunca, pero nunca, me abandones cariñito, nunca, pero nunca, me abandones cariñito. ¡No, no, no! que nos está viendo ya en casita, el nuevo éxito de la New Bolivia Bank, para todos los aventureros, y vuelve, la New Bolivia Bank. Yo soy un vagabundo, que ando por el mundo, derrochando amor, y yo soy un mujeriego, pobre muy sincero, con el corazón, me gusta la farra, las mujeres buenas, beber con amigos, vaciando botellas, me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero, con el corazón, y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres, escuchar una buena banda, y darle gusto a mis placeres, y a mí me gusta la parranda, y a mí me gustan las mujeres, escuchar una buena banda, y darle gusto a mis placeres, y otra vez, la New Bolivia Bank. Yo, nunca he sido un santo, más tampoco un diablo, yo soy como soy, y yo, no le corro a nadie, no le comillo a nadie, yo soy el calzón. Me gusta la parranda, me gusta la parranda, y a mí me gustan las mujeres, escuchar una buena banda, y darle gusto a mis placeres, y a mí me gusta la parranda, y a mí me gustan las mujeres, escuchar una buena banda, y darle gusto a mis placeres. Icho ku 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 Escuchar una buena banda y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda y a mí me gusta la tú que eres Escuchar una buena banda y darle gusto a mis placeres Escuchar una buena banda y darle gusto a mis placeres